Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más Ya se nos andaba yendo, ni vimos cuando pasó Sí, pero como no, ella no muy sabe A mí creo que me dijo, pero no la conozco Ya se nos iba entonces, vi el que estaba yo torpeando y me iba a ir para la tienda Ah, bueno Hasta los niños visten para adelante Ah, gracias Es bueno que tengo un poco malita la nena, la grisita ¿Qué tiene? Mira, se enfermó del estómago Y ahorita yo acabo de llegar de la casa, los voy a curar Pero mire el dinero, te cuesta mucho, como está yendo a la entrada a José Tal vez hasta ahora Buenas Hola Marlon Hola Marlon La única que Aquí estoy con los niños que acaban de llegar a la casa Ay Dios No me queda como una mamita y todo eso Ay, era así Pues pues tampoco Como solita ya Permiso Adelante Sí pues, tiene razón Ahí está la nena casi llorando Ah, sí tiene otra, va, no me acuerdo Ahí está la mamita Ah Adelante Sí pues Pero ella está grande Ahí está Hace tiempo no veníamos, va Ya tiene años y siete meses, ya Ah Y nosotros le dieron al avión Sí Para el baby show ¿En el video? Ah, sí en el video Ajá Ellos no habíamos venido ¿En serio? No, yo ni estaba No, yo ni estaba Ah, era él Ajá Ah, mire pues Y me persigue cuando ve a la tienda Y me anda persigue Y la verdad no iba ahorita entonces para allá Ah Sí pues Ahí es la que tiene malas, la nena Ya la chiquita ¿Qué tiene? No, se dice que ahorita me la llevé para que me la cura a una señora Y nunca tenía los ojos con el lombriz y como ahorita por el agua Ah, sí, por la lluvia Y como la dejo entre veces A veces así Y cuando voy a dejar al muerto a José Bueno ahorita no he ido porque como malita la niña Todavía me iba a dejarlo Como él también está trabajando Acaba de regresar también También Ajá Entonces no le dejo a ir Y entre veces lo dejo con el varoncito Pero como Se arrastra ahí Y pues Quizás tal vez se lo hizo un poco más también 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 No me tocó en el suelo Y se da cuenta que le veo la boca Sí La tierra Este Doña Reina Fíjense que nosotros le veníamos a hacer una entrega de estas cosas Miren Que enviaron una caja Y en esa caja pues venían esas cosas Gracias De parte de suscriptora anónima Ajá Ajá Ustedes son como un puente Lo trae las cosas a las personas Y la verdad que le agradecíamos mucho con ustedes Y con Dios Y con todas las lindas personas que siempre Se acuerdan de nosotros Ajá Miren Ajá La llanta de bicicleta De la secundencia porque Dios te lo bendice Hasta que sea De poquito que uno regaló Así es También tenemos una entrega para su mamá Saber si estará ahí Bien Allá está Allá está Vamos a pasar Dijo Vale ¿Hacia arriba? Ahí recto Vámonos Bueno pues nos venimos Entonces ya vamos avanzando Ya vamos Ya casi Miren esta entradita Que chula se ve Que bella Ah si calidad Buenas tardes Buenas tardes Permiso Buenas Buenas tardes Permiso Ya está el almuerzo Buenas tardes Hola doña Buenas tardes Buenas tardes Doña Tona Doña María 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 Yo creo que Sito aquí Ah si En verano Si se pone Bien Y sin hojas Porque todas las hojas caen Si pues Y ahorita ya volvió a traer hojas otra vez Pero también Si es local Da miedo con el aire Ah bien Que gran saliendo No me ha pasado 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 Es que están bajitos Si 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 Me caeron varios ¿Sos Si 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 Y por aquí estaba tapado ¿Si? Si Estaba tapado Si Estaba tapado Si 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 Como las láminas ya no servían los saqué que eran unas láminas viejas que estaban ahí ay pues nosotros aquí la andamos está lejos del juego nosotros la andamos visitando y haciéndole esta entrega de algo que le han enviado ajá, es otra caja que vino y venía también para usted acá está, mira, a ver si lo va a mostrar que lo destape que lo destape mira que lo destape que lo destape sí, es de parte de una suscriptora anónima ajá sí, ahí viene el papelito donde dice es para mamá de reina ajá, a ver qué viene aprende, aprende ala ahí está el papelito puede enfocar bien ahí o se vean para acá y nosotros nos quedamos para bien ahí está mamá de reina, mira, acá dicen el papel ah, sí puedo leer un poco, leo ah, un poco para acá, vamos a ver ala, qué bonito ay, qué bello mire, más sí otro borde mire, qué lindo los bordeos son caros ah, sí, están a y mire esos de allá 800 amigos eso es lo que vale ese está lindo qué bonito ese va sí a una fiesta ese puede ser una falda también sí, ajá, se puede ajá ah, sí bonito o sea, que eso es caro sí, son caros los cortes son caros son caros hasta mil dice que los huipiles también también la comida una cosa que venía y mire la faja ah, la faja es bonita es bonita es bonita es bonita es una faja ala, mire qué grande sí, son grandes qué chulo el color bonito y de allá viene diferentes colores ese viene de por ahí mire ay, se está humando pero sí son diferentes o son iguales a los de acá ah, son iguales son iguales sí, son iguales yo digo que de acá lo llevan para allá y de allá lo van a ver así va lo exportan lo exportan para otro lado de marín guatemala mire que a la suscritora que ella me mandó de la este regalo verdad que nunca lo pensaba que iba a llegar a mi casa sí porque eso es como le diera yo sé muy caro verdad y uno no no llega a tener uno así de ese valor ajá así es y muchas gracias a ella verdad y a la familia de la suscritora verdad que yo le he tocado a sus corazones y que Dios me la bendiga y a ustedes también verdad que han hecho la fuerza de llegar hasta aquí verdad de nada gracias a ustedes y que Dios la bendiga a cada uno de ustedes mis pocas palabras sí está bien ahí venía bien muy bien y así es bien súper lo importante es de que le gustó no es un perraje con un perraje de hecho a los bebés ustedes no tienen niños chiquitos ya no ya mi nena tiene 14 años ya no la puede cargar ya no ya este año va a cumplir los 14 van a los 15 y al otro año van a los 15 años ya va a haber fiesta ya ya va a haber fiesta y Dios usted se lo celebra no no porque no no hay posibilidades solo un almuercito sí sí se puede pues si no no fácil no no la celebramos y yo ya no lo he exigido pues bien ella sí me ha exigido ella está estudiando verdad porque siempre le tocó el turno de ir a estudiar sí sí y anda estudiando y no ha regresado hasta las dos y media a la una y yo ni de dos primaria todavía sí quinto quinto primaria ¿qué le ha perdido? dos años en primero me perdió con razón sí por eso que ella se atrasó no porque la la otra prima ya va primero vas sí pues ya ella se quedó atrás se quedó atrás dos años menos sí pero ahí sigue estudiando sí sí pero a ver siempre falta dinero para comprar cuadernos más generalmente ahorita están exigiendo el uniforme lo estaba diciendo ella sí ahorita ya están exigiendo los uniformes sí en básico sí también en básico sí no se gustaba hacer los miniatos verdad que también quiere estar como los uniformes sí así es sí pero ahí vamos poco a poco a ver si ella me va a prestar vida verdad y vamos a comprar la tela porque como ahorita no sé si estarán vendiendo la tela pero ella solo estaba exigiendo porque ella ya el año pasado tenía uno pero ya le queda muy pequeño ya le queda muy pequeño y tengo que ir a ver si consigo pelo para si y está cada si a los 80 parece que está allá y parece que sí y no sé si 50 o 60 cuando cobran por la hechura de la palda yo la parte que hay que estar comprando las camisas las camisas por su cuenta uno y en veces que lo hacen también verdad bueno es difícil porque no tienes bastante para mí me hace difícil porque estamos verdad nos hace difícil comprar si cuesta si cuesta porque mayormente no hay dinero para ver si se consiguen así es doña Francisca pues así fue como nosotros venimos a hacerle la entrega fue un gusto haberla venido a visitar gracias muy amable nuevamente verdad porque me acuerdo un poquito que habían venido así venimos como para navidad creo que fue antes de la navidad el año pasado verdad pero aquí estamos de nuevo esperamos que le sirva todo claramente hay personas que por ahí de buen corazón si así así es verdad si es cierto porque no es fácil verdad de que le vengan a entregar eso a uno verdad porque uno no no tiene lo suficiente para comprar uno que son caros sí pues muy agradecido verdad primero a Dios verdad que Dios nos ha dado otro día más de vida verdad y también a usted verdad que no es lo posible venir a dejar hasta aquí verdad porque vivo muy lejos de nuevo así es y nos vamos a retirar y Dios la bendiga a todos verdad muchas gracias gracias doña Francisca hasta la próxima nos vemos doña Francisca hasta pues